Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Casa Dorada nuevamente. Aquí pues estamos transmitiendo desde la preciosa Playa del Medano con un hotel espectacular. Como saben, estamos en Casa Dorada, Los Cabos Resores y Spa. Y pues con una invitada y con una persona súper, súper espectacular. Y pues aquí la presento, sin más preámbulos, a nuestra gran amiga Felicia Mercado. Ay, muchas gracias y de verdad qué gusto estar aquí. Encantada. Bueno, yo no les puedo decir más que estoy encantada. Me han tratado como reina, he comido mucho, hemos venido a trabajar. Pero de verdad está espectacular el hotel, las atenciones. No sé qué más decir, pero estamos muy agradecidos de todas las atenciones que hemos recibido. Al contrario, el placer es de nosotros. Un gusto el tenerte nuevamente por acá en Los Cabos. Y pues me gustaría que nos platicaras un poquito el por qué Los Cabos. ¿Cómo les ha tratado Los Cabos? ¿Qué piensan del hotel? ¿Qué piensan de este maravilloso destino? Que al final es un destino que va creciendo y pues tenemos muchos para todos. Para empezar, yo soy de Tijuana. O sea, que soy de Baja California para empezar. Entonces, yo ya sé que Los Cabos son lo máximo. Fui Miss, pero del otro lado. Pero siempre, pues Baja California ha sido siempre mi casa. Lo seguiré haciendo. Y Los Cabos es un lugar muy reconocido, no nada más por los mexicanos que nos encantan nuestras playas, pero por todo el mundo, ¿no? Que es muy famoso y la gente le encanta venir y tenemos turistas espectaculares. Es un lugar precioso y la gente, la gente es muy cálida, muy linda. No es el lugar turístico clásico que ya pierde su encanto, sino que todavía es un pueblo hermoso con gente preciosa que de verdad, la comida, ¡guau! Yo quería bajar de peso y ahora me estoy engordando porque me mandaron unos chocolatitos por ahí que no saben. Entonces, bueno, la hemos pasado muy bien. Los Cabos es un lugar bellísimo que creo que es conocido por todo el mundo, ¿no? Y todos quieren conocer. Y si no lo conocen, aquí los esperamos. Y aquí en Casa Dorada, de verdad, nos han tratado espectacularmente. Pues como tratamos a todos nuestros huéspedes, la verdad que es un placer también para nosotros el que tú cuentes la experiencia de vivirla aquí en Los Cabos. Y pues realmente como destino, pues tenemos muchas atracciones, como son las playas nadables, el arco que tenemos al fondo. ¡Ay, buenas! ¡Estamosísimo! El arco es lo máximo. Pues la verdad es un placer, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Esperamos que no sea la primera o la segunda o la tercera vez. Lamentablemente voy a venir todos los días porque a mí me tratan aquí sensacional. Y bueno, el lugar está bello. Ya dije, ahora sí que las atenciones de todos ha sido espectacular. Y pues bueno, mañana vengo al spa. Perfectísimo. Pero no, de verdad, le recomendamos, aparte el lugar es precioso, el hotel es divino, Casa Dorada. Gracias a todos los que nos han atendido y que nos aguantan aquí todos los días. Gracias por atendernos y gracias por estar aquí. Y los invito a todos que vengan, de verdad, no saben, se están perdiendo si no lo conocen. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño momento de tiempo que tienes en tus últimas actividades. Y pues estamos muy orgullosos de tenerte nuevamente. Amigos, muchas gracias y pues todo un ícono en la televisión mexicana. Muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos.